Chess, bienvenidos a tiempo de básquet, tiempo de NBA, programa número 6 que hemos titulado el playing de Lebron y Dani, punto sorpresivo. Buenos días al Big, bueno, buenos días, digo, estoy yo bien, macho. Buenas noches a nuestro Big 3 habitual. ¿Qué tal, chicos? Hola, muy buenas. Resaca fin de temporada. Ahora vamos a ver cómo está la fiesta. Muy bien. Pues nada, aunque todavía no se ha conectado mucha gente, en primer lugar vamos a agradecer a todos los seguidores la buena acogida que hemos tenido la semana pasada en el primer programa. En el primer programa de Twitch, lógicamente. Y bueno, no obstante, a nuestros seguidores anteriores que a lo mejor Twitch no les gusta, pues pueden seguir viendo los programas en YouTube, en los dos canales que tenemos abiertos, tiempo de básquet y Darkidas NBA. Y bueno, en mi Twitter Darkidas, de ahí podéis tener todos los enlaces si queréis entrar. Así que bueno, como tenemos mucha programación para hoy, le vamos a dar traya a esto, ¿no? Vamos allá. ¿Empiezas, Carlos? Sí. A ver, que nos has traído aquí una pistuqui. Ahora que es fin de fiesta, ¿no? Ya que ya acabó la NBA, muchos ya se van de vacaciones, muchos celebran, pues bueno, aquí ponemos a cuatro fiesteros y bueno, vamos a pedir aquí a nuestros seguidores, a la audiencia, que nos digan con quién se irán de fiesta. O sea, tenemos aquí al señor Paul Pierce, todo es conocido por sus grandes fiestas en Instagram, ¿vale? Hall of Famer, el señor Roto Porter Jr., que en pleno COVID, con penas restricciones, se fue y acabó, bueno, la imagen que tenéis aquí. El señor Jim Harden, ¿vale? Conocido también por su amor a las fiestas y las mujeres en Las Vegas. Pero bueno, oye, también hay que encargar a su chamán particular, que también debe ser un fiestas, el amigo Kyrie Irving, que nos está aquí bendiciendo ya el programa de hoy. ¿Cómo que nos quedaríais? Hablando de Irving, que digo que hablando de Irving, montó un fiestuqui, no sé si era el cumpleaños de su hermana, no sé qué, estuvo varios partidos sin jugar. Sí, a principio de temporada. Sí, no me acuerdo, me parece que era el cumpleaños de la hermana y montó también un salado de palmas. Hombre, los polvitos, a ver, ¿tú piensas que los polvitos son solo para airear como el motafumeiro? A ver. Bueno, a principio era la temporada chamán y luego se convirtió en al musulmán. Sí, sí. ¿Con quién nos quedaríais vosotros? Ángel, ¿tú con quién tiras de fiesta de estos cuatro? Joder, yo quiero ver cómo ir de la llamada, mancha. O el primero en del 50% o en cualquiera. Pues mira, si quieres un 50% en el chat te han puesto Paul Pierce y Harden. Uf, pues mira, entre estos dos casi me voy a quedar con Harden. Yo es que soy más de fiestas locas. Me falta Rodman. De las que sabes cuándo empiezan pero no cuándo terminan. Esas son las buenas. Sí, Rodman que a mitad de temporada, ¿no? Ya decía, necesito oxigenarme. Tenía sus días con Phil ahí. No, que me voy a Las Vegas. ¿Cómo que te vas a Las Vegas? Me voy un fin de semana a Las Vegas, tal. Y luego rezando cuando llevan ya siete días y no aparecía, ¿no? Esto se ha muerto. Que bueno, Jordan creo que también le gustaba, ¿eh? Dice que no, pero... No me tiene pinta fiestero, ¿eh? No me le gustaba. Bueno, mira, aquí está Mac with Walsh, nuestro amigo Víctor, seguidor de la NHL como yo y que tiene un canal de cine muy bueno, que os lo recomiendo. Pues yo, pues decirme la dirección que me gustará ver el canal. Bueno, y con Víctor tendría que yo que hablar de Paul Reed. Es siempre la he recomendado cuando el draft pasado. Lo que no sé, si era en plan coña o en plan de verdad. Y como tengo mucha información confidencial de Paul Reed... Así que... Bueno, chicos, vamos a seguir, ¿no? Seguimos, seguimos. Vamos a ir con las noticias, así un poquito de prisita y estas cosas, porque tenemos mucha... Mucha... Mucha tralla hoy. ¿A quién le toca hoy? ¿Aníbal? ¿El friend? ¿Aníbal, dale ahí? Dale un poco más de voz al micro hoy. Dale caña al micro, que es gratis, joder. ¿Así mejor? Así mejor. Mejor, vale. Vale, pues Alex Rodríguez llega a un acuerdo de compra de los Wolves por 1.500 millones. ¿Qué os parece la noticia? Bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no? Alguna vez de lo de Seattle y tal. A mí me parece increíble lo que valen ahora, lo que se han revalidizado todos los franquistas. Es decir, parece una barbaridad. Pese todo... ¡Que son los Wolves! Y pese todo el coronavirus, ¿eh? Que decían que iba a bajar el valor de todos. Y estos no han hecho más que aumentar. Sí, sí, sí. Y por una franquicia de las pequeñas, digamos. Sí, mercado pequeño. Un mercado pequeño, clasificación por abajo. Equipo que lo máximo que ha llegado ha sido unas finales de conferencia, que lleva años sin playoff. Bueno, y 1.500, ¿eh? Ciudad dura, clima muy duro. O sea, que no es un sitio que tire demasiado a las grandes estrellas. ¿Y estos 1.500 son ya para hacerse? Porque, bueno, habíamos hablado de que se quedaba dos años el actual dueño. Sí, hasta 2023. Sí, dos años más. Es que eso es un poquito raro, pero bueno. Yo creo que quiere, es que no sé, querrá asegurar que sigue en Minnesota, pero bueno. Y que no se lleven a la Garnet. Sí, como dice Víctor también, pues esto va a ser transitorio. Se hablaba de Seattle, ¿no? De Seattle, mucho. A ver, a mí me gustaría que volviera Seattle. Es un equipo que me gusta, un histórico. Pero es que me da pena que se vaya a Timberwolves. Sí, porque es un histórico. O sea, yo desde que he visto baloncesto siempre he estado ahí. Sí, lleva tiempo. Y luego la época de Garnet, que bueno. No dieron el paso más, pero bueno. Estuvieron ahí, es cierto que llevo unos años ahí. Pero bueno, el futuro, el final del temporada no ha sido malo. Veremos el año que viene, porque sí que pueden montar con un buen draft y una buena agencia libre. No lo que han montado los Sants, pero algo bueno pueden montar ahí. Hay mimbres ahí, hay Towns, Edwards. De Angelo. Sí, hay cositas. Vamos a ver con el draft, porque pueden haber perdido su ronda con los últimos partidos. Bueno, pero dicen que hasta el 6 era muy bueno, ¿no? Dicen que el draft este va a ser un espectáculo. Sí, pero bueno, ellos ahora mismo están sextos por la cola y tienen top 3 protegido. Entonces lo pierden. Cuidado para Warriors. ¿Verdad? Cuidado para Warriors, porque Warriors volviendo... Si vuelve Klay, volviendo Wiseman, que puede aportar cosas. Más un número 4 o 5, bueno, más el nivel de carry que hemos visto aquí, volvería a ponerse... No veríamos ahora de... Bueno, ya hablaré por luego de los Warriors, pero te da un salto, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo los Warriors. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Dwayne Kasey extiende su contrato con Detroit Piston hasta 2024. Detroit, o sea, Detroit le renueva por trabajo en el desarrollo de jóvenes jugadores de la plantilla. Oye, ¿a vosotros os gusta este hombre? Va perdiendo crédito, ¿no? Yo creo que en Toronto lo hacía bien en Liga Regular, luego en Playoff lo hacía mal. Vamos a hablar de sí, lo hacía mal. Y va perdiendo un poquito de crédito, no sé. Este año no había más. Ya, pero yo pensaba que hasta que no terminaban ni la temporada, fíjate. Pero pensemos las ideas que tomaron a principio de temporada los Pistons. ¿Qué fichajes hicieron? Bueno, la noche la agencia libre era acojonante, mancha. Fue increíble, fue increíble. Otro pívot, ¿veen? Bueno, fue increíble. Entonces, claro, pues no nos puede extrañar esta idea. Da pena porque es otra franquicia mítica que ahora mismo parece que va a pasar unos años ahí a la deriva. Unos buenos años. Sí, espera ahí. Sí, tiene pinta de eso, pero veremos. Y noticia buena para Garuba es que está subiendo posiciones en el draft. ¿Qué pensáis de ronda que va a salir Garuba? Primera ronda, ¿seguro? Sí. Top 15, ¿puede ser? Sí, hombre, yo creo que sí. Andaba entre 15 y el 20, el último que leí. Es que hizo muy buenos playoff de la Eurovia. Yo creo que todo dependerá del playoff de la Liga Española. Sí. Sí. Hace unos buenos playoff, va a subir bastante. Y va a tener minutos, ahora va a tener muchos minutos, porque ahora que no está Dek y tal, se lo... Hombre, ya lo se ha teniendo y lo tendrá. Sí, es un jugador que le limita la altura. Pero bueno. Vamos a ver, yo creo que es un jugador válido. El tiro, claro. Me refiero, o sea, no... Pues un 2-0-2-0-4, 2-0-5 y claro, no te llega a jugar de interior, no te llega a jugar de exterior. Pero yo creo que le puede ayudar el efecto Donchich, porque el hecho de que últimamente hayan ido tres jugadores del Madrid hacia allí y están saliendo más o menos bien, yo creo que eso le puede afectar positivamente. Bueno, de Europa siempre hay apuestas que al final salen bien y apuestas que al final salen mal. O sea, Danny Abdi ya, claramente se decía que era el nuevo Donchich. Sí. Y bueno, hubo números... Bueno, pues europeos ha habido números altos en el draft increíbles. Skittisvili. Sí, ahí tenías que darle. Skittisvili y Cleiza, nuestros grandes fichajes. Bueno, Dragon Bender. Hubo cada uno. Hubo cada uno, bueno. Veremos, yo creo que puede valer. Es un jugador que defender... Claro, tiene lo que dice Ángel, tiene que mejorar el tío este. Mira, nos preguntan en el chat que a Garuba en la NBA, ¿de qué lo vemos? ¿De tres o de cuatro? De tres. De cuatro le falta físico. Es que es un tres y medio ahora mismo. Es que a ver, Garuba toda la vida ha sido pivot aquí en Europa. Además hace un chaval aquí que está jugando en Madrid y yo le he estado viendo mucho toda la vida. Y es que era... Jugaba con niños y le sacaba dos cabezas a todos, mancho. Era un cinco. Yo Garuba ya me acuerdo de la minicopa, que era... 30 puntos, 20 rebotes de fallar 4-5. Subía el balón él, fallaba 3-4. Fallaba todos los tiros libres, todo. Me acuerdo de la minicopa que era, vamos, era una buzonada. Veían los del Barça que eran... Bueno, la final fuera de Juventud, pero veían los del Barça que eran todos un... Retalcos. Chavales normales, chavales normales. Con chavales altos. Pero él ya era un dos metros y se quedó ahí. Él era un 1,90 y pico de aquellos infantiles. Ahora mismo yo allí le veo de cuatro. De tres le veo un poco lento. Pero bueno, sí, bueno, claro, depende. Yo me acuerdo cuando fuera Garbajosa en su día, que aquí era muy 4, 4 que sabría. Y allí lo habíamos utilizado de tres, pero claro, Garbajosa iba con la cabeza. Dependía con la cabeza. Pero ese es joven, yo imagino que lo ayudarán también. Lo formarán. Claro, el chaval es muy joven. Es que depende de la idea de lo que puedas llegar. Si te cuadra un equipo del proyecto, ¿qué proyecto te cuadra? Yo creo que puede valer. Yo creo que puede adaptar bien. Bueno, ya hablaremos del draft. Que falta mucho. Falta mucho. Bueno. Hoy hemos titulado el programa Playing de Lebron, pero también podría haber sido Los lloros de Lebron. Al fin y al cabo ha vuelto a salir con algo sobre su lesión. Y en que, en referencia a Solomon Hill, ha dicho que tuve a un hombre grande bruceando en mi pierna por un balón perdido. No sé a vosotros qué os parece esta declaración. Una más. Una más. Yo creo que eso no hace falta. Aparte han pasado tres meses. Deja el rencor, Lebron. El Wi-Fi de Frank cayendo en tres, dos, uno. Este tiene más poder que Danny Ainge. Bueno, hemos puesto un par de noticias simplemente de que ya empiezan a llenarse los paviones y a lo mejor el público es un poco importante en los play-offs. Yo creo que sí. Yo donde más importante lo voy a ver va a ser en el play-in para el equipo que pierda el séptimo octavo puesto. O sea, para el equipo que pierda por el séptimo puesto va a necesitar mucho apoyo de la afición porque puede ser un golpe anímico muy fuerte. Tú fíjate en los Hornets si van a meter 12.000 pavos ya en el campo, macho. Y eso ya se nota, ¿eh? Sí, sí. Y además gente con ganas de baloncesto. Es que llevan mucho tiempo sin poder ir y estas cosas. O sea, que van a ir a saco allí, a machete. Y la oportunidad de meter tempe-offs. Que para ellos sí que suena lejos. Y los Hornets sí que van a necesitar apoyo porque es que han caído de luchar por la octava posición a caer a la décima. Sí, pero Hornets a lo mejor aumentó el pabellón y no llega a ver partidos allí. Bueno. Tendría que pasar. Pues nada, este es el cuadro que nos ha quedado. Vamos a ver un poco así el cuadro en general. Y luego ya, bueno, las eliminatorias ya las esperemos en otros programas de Playoff. Sí, pero hay un... Bueno, tenemos un Atlanta-Miami. No. No, perdón, sí, lo he cambiado. No, va, por otro lado el cuadro. Sí, es Atlanta... Hay que cambiar Miami por los Knicks. Sí, es Atlanta-Knicks y los Bucks con Miami. Sí. ¿Cómo veis así a priori, sin profundizar mucho, que ya lo haremos? ¿Cómo veis el Atlanta-Knicks? Bonito. Diferentes estilos. Bueno, bueno, al final, bueno, son por los jugadores, pero a los dos entradores les gusta mucho la defensa. Pero uno tiene armas y el otro no. El otro no. Y por lo que hablábamos otro día, que Atlanta no veo nadie defendiendo. Me acaba de recordar a una frase célebre de Mourinho. Si no tienes perro, gatos con gato. Es de igual. Es de igual, ¿eh? A Atlanta y a Malmilan le gusta la defensa. A Malmilan era un defensor. Hablábamos antes de Seattle, un defensor increíble de Seattle. Pero claro, por eso a Trillao me iba a defender, que parece un señor mayor, que no se agasta ni nada. Y es que Atlanta tiene ratoncitos. O sea, yo creo que no llega ni a gatos, tiene ratoncitos. Ahí no le tiene ni el gato. Claro, tiene mucho talento en ataque. Claro, por eso decía yo, que al final el otro, que es agarrido, se ha encontrado ahí en Barrett, que es un luchador en Rumble, que ha sido increíble. Y claro, el otro que dice, pues yo tengo aquí a Luke Williams. Luke Williams y Trillao juntos. En cancha. Bueno, y Voktanovich. Y Voktanovich era. Los niks ya no tienen que hacer mucho. No acercarse mucho a Capella para no llevarse un gorro. Pero bueno, yo creo que son dos equipos que se lo merecen mucho. Entonces, se merecían esta oportunidad de una eliminatoria entre ellos. Seguramente sean los que menos opciones tienen de casi todo el cuadro. Y bueno, pues no sé. Y luego... Parece interesante. Y los Vakts y Miami, ¿cómo lo veis? La mejor eliminatoria del Pleo. Chula, eh. Va a estar chula. O sea, pero el 4-0 es el palizón del año pasado, ¿no? No. No. Es que es súper incierto. Jimmy está sacando ya el cuchillo. Ya está afinando ahí. Sí, pero... Jimmy y Guadalá van. Es verdad que el Miami llega en un muy, muy, muy buen momento. Porque este fin de temporada... O sea, empezaron muy mal y han ido subiendo. O sea, caer más de lo que ya estaban era imposible. Entonces, solo podían ir para arriba. Al final han ido para arriba y han llegado en el mejor momento de la temporada para ellos, justo para playoff. Pero los Vakts siguen siendo... Yo creo que este año son mejor equipo que el año pasado. Sí. Una eliminatoria bonita, ¿eh? El miedo que pueden tener los Vakts es que, como le vuelva a hacer una defensa en zona, o los demás tiran del carro, o se comen a... La zona cae, sí o sí. Es que es puestra. Yo creo que ya lo tiene ahí la pizarra. Tiene cuatro zonas diferentes montadas. Sí, pero es que como en los... Es puestra es mucho de cambiar conforme vaya al partido. Como vea que de repente le están anotando mucho desde fuera, que la zona no está sirviendo y la cambie, puede ser un momento para Giannis perfecto. Sí, pero bueno, ahí... Se puede decir en muy pequeños detalles. ¿Visteis el partido el otro día? No, yo no lo vi ese. Bueno, yo estuve yendo un rato y no le puso así la zona que puso la burbuja. Es una especie de 3-2 ahí. Puso mucho a Bambana a defender a Anteto. Yo creo que se estaba reservando las cosas, está claro. Hay que reservar cartas, hay que reservar cartas. Sí, sí, sí. Y después traigo un entrenador. Lo que el Bibi el otro día no creo que tenga mucho que ver con lo que va a pasar, realmente. No, no. No creo. Además, creo que va a ser serie larga. Y eso, el 4-0 tampoco el año pasado, tampoco va a ser. Pero bueno, una eliminatoria bonita. Duro, duro, duro el otro lado. El lado para los Bucks ahora mismo... Lo que hablábamos el otro día de la continuidad de Baden-Holzer, si consigue llegar a finales, yo creo que se la garantiza. Sería ganar a Nezzi, a Gitte. Sí, y luego a lo mejor Filadelfia. No, es que es un cuadro durísimo. Y es una plantilla corta, ahora mismo. Ha elegido el camino duro. Lo que pasa es que lo hablábamos el otro día. Ellos mismos consiguen eso. Porque son ellos los que mandan a Gitte al sexto puesto. Sí. Yo, sinceramente, hubiera dejado descansar a todos. Que no se juegan prácticamente nada. Y justo ellos se condenan a eso mismo. Y había mandado a Gitte al otro lado del cuadro. Sí. Bueno, Brooklyn y Filadelfia todavía no conocen rivales. Y bueno, vamos a ir viendo partidos del play-in. Indiana-Charlotte. He puesto ahí las posibles bajas. Bueno, los Hornets la única baja. Yo creo que Cody Martin va a jugar. Pero bueno, la baja significativa va a ser Hayward, que tiene pinta que no va a jugar. Y en el A de Indiana, pues, yo creo que Levers va a jugar. Holiday también. Summer es posible. Brock Don, la lesión que tiene. Bueno, es una lesión muy por culera. Entonces, no lo sé. Y son bajas seguras. Warren, que bueno, que ya está de toda la temporada. Miles Turner y Lamb. Y Lamb. Yo los vi ayer contra Toronto y me dieron bastante malas sensaciones. Toronto con seis jugadores. ¿Y qué es seis jugadores? Tres centers. Además, o sea, que estaba, que se fue Malakai, Malakai, este nunca me sale el nombre del... Stanley Johnson, que fue un descalabro. O sea, Stanley Johnson fue un descalabro. Pero claro, luego, o sea, en la ciudad del partido, Aaron Baines ahí tirando triples, Malakai, o sea, realmente. Y le aguantaron el partido hasta el final. Cuando Toronto no se jugaba nada, Indiana sí que se jugaba. Y realmente yo dije, uff. Es que Indiana es mucha cama, ¿eh? Ahora mismo hay algunos sitios que son solares, pero en Indiana se comenta que hay una cama, que cada vez hay una cama más grande que le están haciendo al entrenador. Sí. No, hay muchos problemas en Indiana. Indiana, para mí, al principio de temporada, sobre todo cuando se consiguen deshacerse de la dipo, dije, estos son los tapados del este. Que tienen plantilla para ello. Tienen muy buena plantilla. Pero se ve que McCombrock, Donny y Sabonis han pedido la destitución del entrenador. Les ha sobrado mitad de temporada, ¿eh? Están pensando ya en otra. Entonces, bueno, entonces, ¿quién crees que va a ganar? Hombre, Hornets llega mal también, ¿eh? Bueno, pero Hornets, ayer yo creo que les pesó, es que yo estaba con los dos partidos y les pesó mucho la juventud. Porque lo fueron jugando bien, pasa que al final, cuando Westbrook y Bradley Bill se pusieron el mono de trabajo, sobre todo Bradley Bill, se notó que aún son muy jovencitos. La Melo hubo un momento en el que desapareció. Sí. Por eso se notaba mucho Highward. Era el que equilibraba un poquito toda esa juventud. Sí, y Highward ha sido un factor fundamental. Es más, desde la lesión de Highward es cuando Hornets empieza a caer. Sí, es que Hornets iba cuarto. Estaba donde se nota mucho. Sin la lesión de Highward podrían haberse quedado allí. Pero es que la lesión de Highward les condena. Pierden muchos partidos seguidos, sin cadena, muy mala racha. Y luego ya se lesiona la Melo, que era el segundo que más calidad te estaba poniendo. Y ya pues casi dicen adiós a la temporada. De cierta forma, a ver, cuando comentabas esto Aníbal, es que estaban, no sé, siete, ocho equipos en tres victorias o cuatro. Entonces ha plotonado. Y al final, pues, el devenir de la competición a uno los deja arriba y otro se los hunde. Claro, pero es que no daba la sensación de que Hornets con Highward fuera a caer. Por lo menos no de esa manera. Creo yo. Yo creo, yo los veía jugar y eran unos equipos más entretenidos de la NBA y que mejor te lo pasabas. Sí. O sea, tú decías, es que entre la calidad que tienen los jugadores jóvenes y la veteranía que tienen con Highward y tal, les está dando un punto así, les está nivelando de una manera que pueden llegar a quedarse cuartos tranquilamente. Vamos, que estuviste a punto de dejar a tu Chicago, ¿no? No, no, pero hay que ser claros. Hornets, a mí me dices el año pasado, o cuando fichan a, cuando cogen a Highward, que van a hacer esta temporada y no me lo creo. No, no. Si van a llegar a un cuarto puesto en algún momento de temporada, yo no me lo creo. Yo creo que va a Hornets. Pensábamos que iba a acabar más o menos por donde ha acabado, luchando por el 9, el 10, por ahí, ¿no? O peor, ¿eh? Yo creo que no esperábamos, esperábamos por arriba a Toronto, esperábamos por arriba seguramente a Chicago. Sí, pero yo creo que han quedado 10. Los Knicks, quizás. Los Knicks, son los únicos que pensaba yo que iban a estar por detrás. Y Toronto por encima. Toronto lo veía por debajo, ¿eh? Yo a principios de temporada dije que Toronto yo lo veía fuera de pre-offs. O sea, no sé por qué, pero dije, oye, no me daba confianza este equipo. Y sí que el tema de Charlotte, yo contrario, yo creía que iban a estar no tan arriba de estar un cuarto o un quinto, pero yo era de los que opinaba que iban a estar peleando porque es un equipo con muchas piezas. Digamos, nivel medio y el hecho de Hayward, bueno, la Melo, que lo ha demostrado, también, o sea, yo los veía por ahí. Yo decía, ostras, meterse en play-in los veía dentro de play-in. Incluso me ha sorprendido que hayan quedado al final a última hora décimos. Y los emparejamientos entre ellos, ¿cómo han quedado? Vamos a ver, 3-2-1, 3-0, Jornes. Indiana tenía perdido el averasco en los dos. Sí, pero como los dos no podían ganar, ¿no? Sí, Indiana, hiciera lo que hiciera, solo podía quedarnos una. Bueno, pues mira, veo aquí un 108-105 para Jornes, se ha muy igualado. No sé, alguno me debe saltar por aquí. El último ganó Jornes 114-97. Sí, 97-114. Sí, yo sé que es 2-1 o 3-0. Es mejor equipo Jornes. Pero bueno, este es... O sea, que tú votas para Jornes, ¿no? Es que ayer vi el Jornes tal y claro, es lo que dicen, empezaron bien, pero luego se fueron desinflando. No sé. Yo voto, prefiero que gane Jornes. Jornes. Votas a Jornes, muy bien. Y lo demás, ¿quién votáis? Yo Jornes, yo Jornes, claro. Porque Indiana es un polvorín. O sea, la presión de Indiana de mañana es brutal. Y en cambio Jornes, bueno, mañana es el miércoles, en cambio Jornes no va a dejar de ser un grupo de chavales que van a salir a pasárselo bomba y a jugar al máximo. O sea, yo veo dos dinámicas muy diferentes. Sí, es que Indiana, yo creo que les da igual. Les da igual. A gran parte del equipo les da igual. Ya han jugado el playoff, no sé. Yo lo veo muy igualado y no sabría ni por quién apostar. No sabría ni por quién apostar, porque me parece mucho mejor equipo Indiana, pero con todos los problemas entre físicos y con el entrenador, la verdad que va a ser un partido interesante de ver. Bueno, vamos a ver el otro del play-in. ¿Este cómo lo veis? Ojo Washington. Washington va hacia arriba y Boston hacia abajo. Y hablamos de lo mismo. Washington tiene interés ahí, bastante gente por demostrar. Y yo sobre todo creo que es que con la temporada de Boston, la baja de Jalen Brown. Es tremenda, sí. Viendo cómo están últimamente los Celtics y cómo están los Wizards, se me hace muy complicado de ver a Boston. Yo creo que sería una sorpresa verlos ganando a los Wizards. Que puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. A un partido puede pasar. A un partido puede pasar. Pero también a un partido pueden perder los dos y quedarse hasta fuera del playoff. Es otra serie muy igualada, ¿eh? Es que esto del play-in va a estar chulo, ¿eh? A un partido, sí. A ver, Wizards va muy justo, pero bueno. A mí me haría ilusión también que ganara Washington. Por el final de temporada. El final de temporada es más o menos lo que hicieron ayer. Empezar fatal y acabar bien. Ayer empezaron fatal. Mejoraron mucho con la segunda unidad. No estoy viendo mucho a Washington, pero me sorprendió muchísimo Robin López. Muy bien. Y bueno, Issa Smith ya me lo supone. Bueno, entonces, ¿por quién votáis aquí? Wizards. 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 Pues yo, fíjate aquí, casi Boston. A ver, yo con el corazón me gustaría que pasara a Boston realmente, pero... Viendo dinámicas y ha salido Tatum y dijo, no hemos conseguido crear la química esta temporada suficiente como para llegar a play-off. Y están allí en play-in, que eso lo diga un jugador tuyo. La estrella, no un jugador, un jugador franquicia. O sea, que no es cualquiera. Un jugador franquicia. Bueno, más de desconfiar. Sí, hablábamos antes del banquillo de Indiana. Este vestuario debe ser ahora mismo complejo también. Sí, sí. Indiana y Boston son dos equipos que, bueno, si han caído tan... Han hecho temporada tan mala, es por algo. Yo ahí a Steven... Yo lo veo la cuerda muy floja, ¿eh? Cuando el río suena... Dani, ¿qué vas a hacer? Por Dios. Dani, deja el trono. Bueno, ojo que Masai se va. Masai Ujiri queda libre. ¿Seguro? ¿Ya has confirmado o qué? Bueno, eso decían hoy en... Lo decía Uok, pero en la televisión canadiense decían que este iba a ser esa, que este haya sido el último año de Masai y que Nick Nursia se había metido él a ver los propios del... Eso, el draft. Así que... Pero también he escuchado que quería dejar la NBA y... Sí, que quería cambiar, sí. Ah, vale, vale. Que quería cambiar, sí. Que quería dejar la NBA por completo, sí. Es lo que vi yo. Pues ese es uno de los maneras generales que veo con cabeza, ¿eh? Sí, pero bueno, ya consiguió su cometido. Sí, bueno, pero... Hombre, al final... Y demasiado bien. Sí. Le salió bien. Pero bueno, sí. Si has llegado ahí, pues a lo mejor no, pero lo normal es que te gusta el baloncesto. Bueno, muchos no, ¿eh? Muchos les gustan estadísticas y, bueno... Sí, sí. Y el rollo de manager ahí, manejar... Bueno, veremos. Bueno, pues nada. Dos partidos bastante interesantes que son martes por la noche los dos, quiero recordar. De martes a miércoles, 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 miércoles aquí, por eso hoy tenía la cabeza, digo, sí, miércoles aquí, pero... Y el otro es de jueves a viernes, puede ser, el segundo, el de octavo puesto. No, los dos son esta, la misma noche, el miércoles juegan la primera... Sí, claro, pero me refiero, esa es la primera ronda, la segunda. Debe ser de jueves a viernes. Mañana tenemos... Mañana tenemos... El miércoles, los del oeste. El jueves, la final del este. Bueno, la final. Sí, y viernes la final del oeste. O sea, los planes los han dividido en cuatro días. Un día las semifinales, digamos, y por una especie de final four. Sí. Y luego, ¿qué opináis? Que el que pierda de esto, ¿cómo lo veríais contra el que ganara de... Si hubiéramos opinado de Hornets? A votos sería un Hornets-Boston. Washington. Hornets-Boston sería así. Hornets-Boston. Ah, Hornets-Boston. Washington se quedaría séptimo. Washington séptimo contra los Nets. El reencuentro de Westbrook. Westbrook va persiguiendo a Durag y a Harden. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Necesito ver. Hombre, todo estará si llega Hayward. Pasa que, a ver, yo en ese aspecto sí que veo muy tierno a Hornets para cargarse a unos Celtics. Pero hay que pensar ahí la dinámica. Uno viene de ganar y el otro viene de perder. Ya, pero yo creo que hay Taitum y tal. Dirá, bueno, ahí nos ponemos el mono de trabajo. Taitum y Smart y... ¿Qué pasa? Que ahora los vuestros son la hostia. Y hace un minuto con Washington. No, no, pero... Yo creo que Aníbal lo está diciendo al revés. En plan, ¿cuántos más? Lo estoy diciendo al revés. ¿Quién más? Smart, Taitum. Brown no está. ¡Taco, taco, taco, taco! Kema Walker te está dando una arena un día hace un partido de 30 puntos. Pero bueno, luego a lo mejor te cuesta 30 puntos en defensa. Y pensando en el rollo de Boston, que vienen de perder ese partido y luego a lo mejor piensan. Pero a lo mejor vamos a ir a jugar una eliminatoria. Nos van a pintar la cara y vamos a quedar hasta peor. Eso sí. Eso sí que lo pueden pensar. Es que Smart, estamos hablando de Smart, de Taitum, que vienen de jugar finales de conferencia. Y se vengan a un playoff que no tienen. Tienen muy poca solución. Claro, es que les caería a Filadelfia. Y esto es Filadelfia. A estos Celtics. Pero le pintan la cara. Pero bueno, o sea... Bueno, es muy fácil. Fácil, muy fácil. Ángel, ¿no tienes ganas de encontrártelos ahí como octavos y tomarte una vendetta del año pasado? Sí. Pase quien pase, le van a meter 4-0, yo creo. Ya sea Filadelfia o Nets, seguramente. Por eso. Pero bueno, al final, a ver, es un equipo que tiene a Kemba, tiene a Smart, tiene a Taitum, Fournier que te mete tus puntitos, Trichel, Rocky que funciona bastante bien. O sea, yo tampoco veo tan mal equipo. O sea, no es como... Puede bajar Dani Aids, se le ve joven. Mal equipo no, pero es que esta temporada... Taitum, yo creo que te pones a mirar y ha tenido más de 5 partidos que no ha metido ni 10 puntos. Y de fallar y hacer 3 de 20. Sí. Oye, por cierto, un momento, Aníbal. Que en el chat los seguidores pueden pensar, decir también quién cree que va a ganar cada eliminatoria. Es que yo veo a Washington y digo, ¿quién tiene Washington aparte de Bill? Bueno, Westbrook que va a tener que estar centrado. Ahora está centradito. Westbrook. Westbrook. Ahora está centradito y está dedicándose a entrar y a doblar el balón y está agotándose a dar asistencia. Y Gafor está jugando a un nivel muy alto. Pero tampoco el roster de Washington es para volverse. No, el roster de Washington son los que juegan de titulares. Ahora mismo si Neto está siendo los que más sumaba, depende mucho del día de Bertans que tiene acierto. Robbie López está siendo constante. Ayer me gustó, jugando picarrol y tal. Y bueno, lo que decía Carlos, Gafor también jugó. También está jugando bien ahí. Sí, eso es todo. Es un candidato. También está jugando bien y es muy buen defensor. Y Neto creo que va a estar para el MVP por ahí cerca. Wafor para el tercer equipo mejor de la vida. ¡Ah, coño! No hay un paquete de todo, coño. Pero no estamos diciendo, o sea, no estamos hablando de que puedan ir para el MVP o para los All NBA. Es para ganar la Javani Park. Sí. Es para ganar la Javani Park. Vale, es que la línea me ha habido a la línea de flotación. Es que llevan dos meses a un nivel brutal Washington. Simplemente, o sea, es un equipo que ahora mismo tiene la moral por las nubes. O sea, yo creo que lo que tienen de sellos es meterse en playoffs y luego ya saben que en playoffs se los van a merendar. Pero es decir, oye, nadie nos ha... Hace un mes y medio aún nadie los daba por en el trade line a Washington. Van a estar tanqueando. Nadie ha dado un duro por ellos. Y fíjate, o sea, yo creo que es que si nos quedan diez partidos más se meten en playoffs directamente. Sí, sí. Sí, con dinámica está claro que lleva buena dinámica. Y hay que ver eso. El interés de cada uno. Washington, pues le interesa. Le puede interesar jugar playoffs. Son jugadores... Bueno, Westbrook se tiene que reivindicar. Y el resto... Mira, Washington con Nets y Charlotte con Philadelphia. Sí, yo lo veo así. Entonces dicen, ahí, Hornets gana Boston. Y Boston eliminados. Es que no da seguridad. Si a Boston está en un equipo que no da ningún tipo de seguridad. Os voy a llevar la contraria. Dani, a ver, lee los mensajes, Dani. Boston contra los Nets. Van a acabar. Y luego, ¿quién me queda? Washington. Y Washington... Nada, las avispas pasan de octavos. Como Philadelphia. Ojalá, ¿eh? Yo creo que, de todas formas, van a ser las dos peores eliminatorias de todo el playoff. Sí. Sí. Seguramente sí. Pero ya venían siendo. Porque se estaba últimamente metiendo. De séptimo se metía Orlando. De octavo se metían los Pistons. Bueno. Por eso yo quería un... Ese Atlanta-Knicks. Dos equipos igualados. Me gusta más. Porque si a lo mejor tuviéramos un Atlanta-Miami. Ya eran tres malas. Y nos quedaba... Nos quedaba... ¿Qué pensáis de la pregunta del chat? Sí, aquí es lo que iba a decir. Venga, John nos hace una pregunta clara. Si Boston se queda sin playoff. Steven fuera. Ains fuera. Steven seguro. Yo estaba hablando con... Con un amigo de Boston. Y le estaba diciendo... ¿Qué cabeza cortarías tú ahí? Porque una cabeza tiene que ser decapitada. ¿Cuál decapitarías? Los jugadores. Ains fuera. Él me ha dicho que Dani Ains tendría que irse fuera. No te oímos. Se te cortó internet. Dani, perdóname. La primera. Dani. Debería. La primera de muchos. Nos metemos mucho con él. Pero es que lo está haciendo muy mal. Yo estoy de acuerdo. Y a mí Steven me parece de los cinco o seis mejores entradores de la liga. Pero yo creo que ya ha perdido... Yo creo que sus mismos jugadores no creen ya en él. Yo creo que ya ha perdido el crédito de sus jugadores. Con una temporada mala después de llevarlos a finales de conferencia. Y con lo que tenía, ¿eh? Con lo que tenía el año pasado, sí. Que no tenía pibos. De esta forma, yo creo que algo pasa ahí. Porque al final casi todos los que tienen noción de largarse se largan. Irving se largó. Horford se largó. Martus Borges. Highward se largó. Es que se va largando todo el mundo. Algo pasa. Martus Morris, Terry Rozier. Todos. En escándter. Todos, todos. No fueron capaces de retener a ningún jugador. A ninguno. Pero puede ser que eso sea culpa de lo que pasa en el vestuario. O puede ser culpa de que Ainge no les ofrece lo que ellos quieren. Yo creo que va más por ahí, ¿eh? Yo por lo de Ainge. Yo por lo de Ainge. Entonces, a lo mejor no es que no puedan renovarlo. Sino que Ainge no está por la labor de renovar a nadie. Hombre, ya. Pero es que es Boston, mancho. Para que estén aquí mariconeando todos los años. O sea, es que a mí... Yo veo Boston y digo, la dirección deportiva es horrible. Ya está. Se sabe nada más desde afuera. Por los movimientos. Tú imagínate los de dentro. Irving a lo mejor fue y le dijo, ¿cuál es el proyecto? Hijo, vamos a seguir igual y vamos a cambiar estos dos hijos. Pues me voy. Tan fácil. El proyecto era Brown y a Brown tampoco le pagó demasiado. Y Taitun es el único que se ha gastado. Bueno, y Kenba. Que fue una cagada fichada Kenba de Palmar también. Es que aparte es todo en dos, tres temporadas. Es increíble eso. Cómo se puede deshacer un equipo que venía de jugar finales. Y es que es un desastre. Es un desastre. Es que en vez de mejorarlo, lo que ha hecho es tirarlo hacia abajo. Entonces... Todo, todo, todo. Los raros que se quedasen. Todo, todo. Bueno, vamos a pasar un poco. Que es que nos liamos con Dani. Es que enganchamos a Ainge y no lo soltamos. No. Es que Efraín le tiene ganas y no para, macho. Ahí rar, rar, rar. Efraín se está declarando a Boston. Le está diciendo, Spurs últimamente no está bien. ¿Queréis ser el equipo de...? Me acuerdo, me acuerdo. Una de las primeras camisetas que me regalaron fue Kevin Garnett en Boston. Y yo creo que mierda es él. Y fui y la cambié y cogí la de Duncan. Y decía, pero de Duncan ya la tienes, hombre. Da igual, dame otra de Duncan, hombre. De Duncan nunca son suficientes. Que Garnett es el enemigo de Duncan. Bueno, vamos a hacer un repasito de Miami. Siga. Que Miami ha tenido una temporada muy regular. En los últimos 16 partidos ha ganado 12. Que está muy bien. Es uno de los equipos... Iba a decir más en forma. No sé hasta qué punto. Creo que uno de los mayores problemas de Miami ha sido que han tenido muchas lesiones, protocolos móviles, ese tipo de cosas, ¿no? Porque Barlet se ha petido 20 partidos, Hero 18, Draghi 22. Bueno, estos tres han sido los peores, pero... Y luego, a nivel de rating, que siempre me gusta verlo para ver cómo funciona. En defensivo no está mal, está en séptimo. Y en ofensivo el 18. Bueno, ¿qué opináis así? Nunca ha sido un equipo defensivo. Nunca ha sido un equipo que... Miami en los últimos años tampoco ha sido nunca un equipo que, digamos... Un equipo que jugaba alegremente al ataque. O sea, se echaba a la defensa. Yo al menos siempre he visto un equipo de aquellos que graban desde atrás, ahí mordiendo. Sí, 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 sí. Siempre. Nos ha tocado a Filadelfia varios años con ellos en playoff. Y aunque no tuvieran buen equipo, joder, era un equipo duro, ¿eh? Bueno, luego, mira, un tema, por ejemplo, uno piensa en Miami y dice, uf, un equipo de grandes tiradores, tal. Pues está en el puesto 19 en triples. Que me parece bastante lamentable. Y luego, una de las cosas que más me ha chirriado a mí de Miami, teniendo en cuenta a quién está ahí, de manager general, han sido los movimientos. Bueno, se les fue el Crowder. No sé cuál sería el motivo porque se ha ido solo por 10 millones. Bueno, no sé cuál es el motivo. Y digo, ¿cuántas franquicias? Porque no lo han podido fichar a Crowder con 10 millones. Entonces, un firandí de los mejorcitos de la liga. De Crowder siempre me choca que ha estado en muchos equipos. Lo ha hecho bien en casi todos, pero nunca ha estado mucho tiempo en ninguno. Lo hizo bien en Memphis, no renovó. Lo hizo bien en Boston. Dani, hola. Muchos equipos. Lo hizo muy bien en Miami. Y sin embargo, al final siempre acaba saliendo. Lleva ya 7 o 8 equipos en la NBA, ¿eh? A lo mejor es conflictivo. Es cierto que se mueve demasiado. Pero, joder, 10 millones, ¿no los dabais por él en la agencia libre? Sí, sí, sí. A mí me parece un jugador validísimo, validísimo. Pero me choca eso. Que Memphis mismamente lo estaba haciendo súper bien y venga, la primera, chao. Yo incluso decía, joder, no me importaría para Filadelfia. Bueno, luego el tema económico, estábamos ahogados por lo de Horford y tal. Pero decía, y luego cuando fue a Phoenix por 10 millones, dije yo, joder. Ahí ha hecho yo. Sí, no es. Y una de las cosas que os quería comentar era, pichan a Bradley y a Moe Harleys. Y los dos fuera a media temporada. Eso no lo entendí porque Bradley yo creo que es el tipo justamente de jugador para una forma de juego como la de Miami. Porque es un defensor. Bradley es un defensor muy bueno. Pero lleva años que no se termina de encontrar. Pero vamos a ver, tú cuando fichas a estos dos, ¿sabes lo que fichas? ¿No? Sí. Pudo engañar un poquito Bradley el año pasado. El año pasado la primera parte de la temporada no le hizo malo. Pero bueno, llevo un día. Y Harleys, ¿sabes que fichas un friandi con el tres chiquitito? Pero es que en eso también han cogido Oladipo y al fin y al cabo, ¿sabes cómo está Oladipo? Mira, Miami ya está, por lo que he leído, ya está pensando que no le va a ofrecer nada en la agencia libre. Hombre, es que me extrañaría que le ofreciera después de eso. Después de haber estado ahí toda la temporada detrás suya, ahora que no quiero ofrecerle, pues... Pero es que, ¿qué ha hecho desde que ha llegado? Nada. Oladipo está con la cabeza en otro lado. Pero, a ver, es que Oladipo, la gente que trabaja allí y tal, que conozco a alguno, me han dicho, no, Oladipo, cuando lo de Harden, dijeron, Oladipo al final del temporada se va a Miami. Lo tiene hecho con Miami. Y el movimiento este que hizo Miami fue, pues, tréselo antes. Claro, yo creo que fue un movimiento inteligente, porque puedes ver al nivel de la lesión, o sea, el nivel de la lesión que tiene el jugador. Y si se va a poder recuperar, ¿y cómo se va a recuperar? Entonces, tú pagas medio año un jugador, y si al final no te sirve, pues no le ofreces nada para el año siguiente. Y si te sirve, pues mira, le puedes ofrecer lo que tú creas conveniente, porque ya lo has visto tú. Tiene muchas decisiones. Aníbal, se supone que lo tiene apalabrado para el año que viene. No lo tiene firmado porque está prohibido, pero... Bueno, ya sabemos las palabras como de Andrés. Y más que una lesión así. Igual sí que le dicen, oye, te ofrecemos un mínimo durante... Porque el año próximo año creo que no juega. Creo que tiene lesión... Oladipo quiere un contratazo. Ya, bueno. Oladipo quiere un máximo. Sí, sí, claro. Estoy por querer. Sí, porque también quiero jugar en la NBA. Pero... Le ofrecía renovar por lo mismo que tenía, aunque me parece que eran 20. Y dijo que no. Bueno. Miami tiene muchos problemas porque tiene un montón de jugadores que acaba encontrando. Entonces, tendrá que decir. Sabiendo que Hero le toca el año que viene o dentro de dos. Robinson. A Duncan Robinson, Kendrick Nam. Duncan Robinson dice que puede trincar un contrato de 20 millones. Y Hero yo creo pedirá por el estilo. Hero yo creo que menos de 20, 25 no va a pedir. Bueno, pero Hero le quedan un par de años. Pero Robinson es este año y Kendrick Nam también. Kendrick Nam no creo que lo vayan a renovar. Yo creo que van a apostar por Duncan Robinson. Dragic creo que termina también, ¿no? Sí, pero... Parece que lo que le pagaron el año pasado ya era como... Te damos este año por todos los servicios dados y ya fuera. Claro, porque nosotros... Pero está jugando bien. No un mínimo a Dragic no se lo damos. No, no. Dragic va a seguir en Miami. O sea, por menos... ¿No es que Raúl mínimo? Es lo que no sé. Es mayor, ¿eh? Tiene 35 palos, ¿eh? Sí. Sí, pero es que a ver... Bueno, tienen decisiones ahí. Bueno, total. Que al final se ha ido mucha gente. También se les ha ido a Olínic, Leonard y que ha llegado a Oladipo, que no va a jugar porque está lesionado. A Chihuahua, que es un Rocky. Y tres ancianetes. Yelica. Yelica. Que no cuenta con él, tampoco. No destaca. Y Chih 3 para Ariza, que lo he puesto aquí abajo. 35 años también. Y Dedmon, que estaba sin equipo hasta ahora. Que, bueno, yo lo poco que le he visto, para dar los minutos de descanso a Bambam, tampoco está mal. Pero bueno. Así, ¿los veis que pueden, los Vax? Como poder, pueden. Poder, pueden. Yo lo he dicho, la mejor eliminatoria de Playoff. Aparte, eso sí que es choque de estilos diferentes totalmente. Partidos bonitos. Partidos bonitos porque, aparte Miami me gusta. Aunque tienes, toma pinta de venganza. Puede ser. Puede ser, pero les va a desgastar. El que salga de aquí va a salir más desgastado. Muy bien. Pues venga. A ver. La declaración, chicos. Dice Lebron. Desde que lo inventaron en la burbuja, he querido jugarlo. No quería retirarme sin probarlo. ¿A qué se referirá? ¿A qué se referirá? A ver, Curry. O sea, yo, Curry. Yo confío, yo confío en Don Stephen. Bueno, ahora lo veremos. Antes he puesto aquí, vamos a poner una encuesta sobre el MVP en Twitter. Entonces, como te da cuatro opciones, tenemos que decidir qué cuatro presentamos. Por los votos está claro que va a ser Jokic, Envy, y Curry. Pero antes de eso, vosotros, el MVP, ¿a quién se lo dais? ¿Cómo lo valoráis? Porque me ha sorprendido mucho. Lo de Curry me sorprende, es lo que más me ha sorprendido. Y os voy a decir el por qué. Porque no deja de ser, si es tan bueno es, porque su equipo ha quedado el octavo. Porque va solo, está solo. Este sí que está solo. Ha metido el equipo el solito. El año pasado cuando, en beat, es muy bueno. Pero el año pasado cuando se enfrentó a Boston, estaba él solo contra todo Boston. Al final, ¿qué fue? Un 4-0 para casa. ¿Por qué no ganó la eliminatoria solo? Si tan bueno es. Pues Curry es lo mismo. No, no lo digo nada, pero Curry es lo mismo. ¿Cómo no ha llegado al primer puesto? Estaba solo Draymond Green cada dos por tres en protocolo COVID y con lesiones. El nivel de Draymond Green ha caído bastante. Y luego la lesión de Cleo Thompson les dejó súper tocados. Weissman, que era una de las apuestas. Lesionado también. Lesionado también y con protocolo COVID nada más empezó la temporada. Kelly Ubre, que han dudado mucho de él hasta mitad de temporada. Y luego hizo un tramo extraordinario. Y luego se ha quedado ahí en un juego básico. Wiggins. Wiggins. Wiggins ha rendido bien. Sí. Yo creo que ha hecho una temporada bastante digna. Sí, hombre, para ser Wiggins, sí. Sí. Yo creo que son los jugadores que se podrían sacar cosas de él, ¿eh? Y tienen otros jóvenes que no funcionan mal. Y Bull está jugando mejor también. Y Toscano. Toscano ha hecho un final de temporada muy bueno, pero es que es eso. Regulares no han sido. Y encima, en el mejor momento que estaban, se lesionó a Curry. Sí, yo a Curry lo meto porque el final de temporada debe ser trastroférico, ¿eh? Bueno, ha sido por eso. O sea, yo lo metí igual porque, ostras, un tío que te ha metido una media de casi 40 puntos los últimos dos meses, dices, ostras, o sea, es que es un... Entra como quien dice por decir, está ahí, pero bueno, yo lo veo muy lejos de las otras dos pesitas que están por arriba. O sea, es decir, oye... Yo veo que a Jokic por nivel de regularidad... Yo creo que a mí lo que le pesa, que es lo que iba yo, es todos los partidos que se ha perdido y que Jokic ha sido... Claro, la lesión que tuvo y los partidos que se ha perdido. Y Jokic, la regularidad que ha mantenido y que ha jugado todos los partidos. Todos, todos. No se ha perdido ninguno. Sí, sí, sí. Pero bueno, una buena campañita, ¿eh? Y no ha tenido prácticamente ningún partido malo, ¿eh? Ha sido constante en un nivel altísimo. Entonces, yo creo que eso... Esa lesión le pesa. Es que la diferencia de jugar de Envy a Jokic es mucha, ¿no? Es que a Envy les acuden por todos lados, macho. A Jokic también, ¿eh? A Jokic si lo ves... O sea, cada partido lo ves como acabamos. No, 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 no. Yo creo que es que son dos juegos diferentes. No, pero no. Yo creo que uno es puro... O sea, a ver, Envy es un animal, es una máquina. O sea, nadie es el... La misma es un center que, ostras, es imparable abajo. En cambio, el otro va ahí a su rollo y más o menos lo dice y dice, hostia, vaya partido más malo que está haciendo y luego ves el partido más malo que está haciendo y dices, coño, y es que lleva 20 puntos o hace rebotes. Dices, joder, pero porque parece que no juega. Exactamente. De todas formas, yo creo que estamos todos de acuerdo que son los dos favoritos para ganar el MVP. Sí. Incluso más Jokic que Envy. Yo hasta... A ti te han podido los colores, ¿eh? Bueno, lo he puesto por llevar a la contraria. Si tuviera que votar, votaría. Yo hasta mitad de temporada veía a Envy ganando el MVP. Hasta la lesión, para mí está haciendo mejor temporada. Pero después de la lesión entre los partidos que se pierde, luego que vuelve irregular, ya... Para mí cae... Sí, estoy de acuerdo contigo, Aníbal. Al final de la temporada, los últimos, no sé, 15, 20 partidos ha estado bastante inconsistente. Sí, 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 sí. Es que, ejemplo, el día de Miami... El día de Miami es que Bambam le deja 9 puntos. Me parece que fueron o algo así. Bueno, en fin. Bueno, vamos al grano. Que me liáis con Envy. Entro al tramo enseguida. Que, como vamos a hacer lo de la encuesta, tenemos claro tres. Y entre Radler, Mitchell, Harden, Chris Paul o Anteto tenemos que buscar al cuarto. Y la gente del chat puede votar también. Tiene que votar. Yo he puesto a Paul porque ha cambiado totalmente a una franquicia que llevaba años ahí hundida. Pero se ha cambiado totalmente. Yo he puesto a Radler por lo mismo. Aunque no haya números, son intangibles. Bueno, el Real Leeds que he hecho un chupado entretajo si no defiende. Pero... Yo he puesto a Mitchell porque es poner al mejor jugador del mejor equipo. Claro. A mí me gusta... Yo creo que se merece Utah Jazz. A veces romper un poquito a Utah Jazz. Mira, en el chat tenemos un Anteto. Paul cambió al equipo. Harden, Harden. Y Randle es más el coach. Otro Harden. Sí, llevamos tres Harden. Yo he dicho Harden. ¿Tú también vas a hacer idea a Harden? Yo ya lo había puesto Harden. Pero Harden es que también... Hablamos de que se perdieron partidos. Harden hace un primer cipio... Estamos hablando de la temporada. Harden, Harden. Ahora comprendo. Una serie de temporadas que para un deportista es lamentable porque... Claro. O sea, se ponía... Yo creo que se ponía ropa por encima. Una ropa por encima o algo. Si es imposible. No, no. Se ponía ropa por encima. Sí, sí. Porque él está gordito. Pero se ponía algo para aparentar. Luego jugaba el tram-tram. Eso me parece ya mala actitud. Con un equipo que te ha dado todo. Bueno, no sé. Eso me parece mal. Tiras 10 partidos. Estamos hablando de una temporada de 72. Luego se pasa lesionado un mes. Estamos hablando de una temporada. Es que si no has jugado es lo que efectivamente... Es que a mí me da hasta la vergüenza poner ahí a Harden, hombre. Aníbal, por favor. Te teníamos con una persona seria... Y no estoy solo. Y no estoy solo. El chato está conmigo. Madre mía. Pero, 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 bueno. Si nos basamos en votos, es verdad que Harden, yo, viendo esto, yo votaría a Paul. Porque es verdad que él, que se lo ha merecido. O sea, lo que ha cogido este equipo. Yo le diría a Paul o Mitchell por lo que hagan hecho sus equipos. Hay que valorar un poquito al equipo también. Pero... Hombre, ha estado ahí arriba. Pero, Fren. Esto es una pregunta que hoy he estado hablando. ¿Mitchell es más importante en Utah que Gobert? Para mí, no. Entonces, Gobert, sin lesión, debería estar por encima de Mitchell. No, pero fijaos, fijaos ahí un poquito. Gobert ya le vamos a dar el defensor del año y tal. Fijaos que al final falta Mitchell y Utah se nota muchísimo. No sé, yo por poner a uno de Miss Jazz. Bueno, entonces ahora votas a Chris Paul, Carlos, Chris Paul, yo, Chris Paul. Venga, nos pasamos a CP3, entonces. Con tal de que no esté Harden, que aparte son buenos amigos. Pues hay un 4-4 ahora mismo. Hay un 4-4. Venga, el siguiente que lo ponga es el que decide. Pero tiene que ser... Bueno, espérate. Voy a mandar un WhatsApp a mi mujer que está conectada para que ponga también. Que ponga Paul. El único que no ha votado Harden o... o Paul ha sido Juan Carlos que ha puesto Anteto. Juan Carlos, tú decides. Venga, lo dejamos de ver efectivamente. No, pero Booper, Booper puso Paul, ¿eh? Sí, 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 yo lo contaba él como Paul. Ah, vale, vale, vale. Un 4-4. Por eso le decimos, necesitamos un voto. El voto que desempate. Vamos a ver cuántos partidos jugó Harden. Harden, es que es una vergüenza. Harden. Ha jugado 44 partidos. Demasiados. Y la han jugado. Mira, pensad que ningún MVP se ha perdido. Creo que es más de 10-15 partidos a lo largo de una temporada. Se ha perdido 28. Pero estamos quedando como cuarto, Paul. No para el MVP. Pero daos cuenta que aquí siempre está el rollo de ahora que está la gala esta que hacen a final de temporada. No lo podemos invitar a la gala. Bueno, depende. Nos iríamos de fiesta con Harden. Sí. Harden es de los que da regalitos, ¿eh? Harden porque se ha de fiesta con él. Puede que acabes con la camiseta retirada en un local de adultos. Si es la camiseta lo que te retira, voto Harden. Venga. Venga, va. Vamos a ver la carne, hombre. Venga, sí. Qué enojar, ¿eh? Ay, madre mía. Me has decepcionado, gallego. Esa dice que los gallegos somos cabezones. Y mira qué fácil. Se invitan aquí a una copa y venga, ya. Los gallegos no saben si suben o si bajan. Claro, ya lo acabo de ver. Yo estoy guardando mi Utah. Yo os dije que voy de humilde. Humilde es ir con los espejos. El cuadro del oeste. El Utah este año no es ir de humilde. El cuadro del oeste. Creo que no hemos metido la pata. Da a las Clippers, ¿verdad? Está bien. Está bien, está correcto. Los Clippers han hecho... Los Clippers han hecho los últimos partidos de vergüenza, ¿eh? Le abrieron la puerta a Denver, se agacharon, se arrodillaron y dijeron pasa, pasa. Lo de ayer, o sea, hoy los de los Lakers estaban criticando a Denver, pero, ostras, lo de ayer de Clippers con Oklahoma, o sea, es de vergüenza, o sea... Fíjate tú del tanking. Eso sí que es tanking. ¿Sabéis qué pasa con Clippers? Que no le viene bien, porque deja muy mala sensación este final de temporada. Estos dos, tres últimos partidos. Un equipo que lo que necesita precisamente es buena sensación. A mí me ha dejado... Lo teníamos de primero. Echaza los Clippers. Es que me deja... Ya no está de primero. No, está Denver. Ya no estaba, ¿no? Está Denver de primero. Menos mal. Va cayendo. Pero que además está cuarto. Sí, el final de temporada de Kawhi a mí me ha dejado dudas también. Sí, flojito, flojito. Pero, escuchad, que decide el partido de ayer de Clashoma y el viernes con Houston perdieron, ¿eh? Sí, justo. Es que así les cae. Una vergüenza. Yo creo que han quedado cuartos. Cuartos, sí. Cuartos, quintos. Se van a enfrentar en primera ronda al que gane entre Utah y Warriors o Lakers. Sí, yo creo que esto lo han hecho pensando que Utah va a pasar la primera ronda y contra Utah lo van a tener más fácil. Que si se tienen que enfrentar a... Si luego se tienen que enfrentar a Sanz... Ojalá... Ojalá que vaya por ese camino a los Lakers. Ojalá, ojalá que haya un Lakers Clippers. Ojalá. O que les elimine Dallas a la primera. Ojalá. No, eso lo veo muy difícil. Sí, es prácticamente... Más justifico. Y el de Denver Portland, ¿cómo le veis así, a priori? Bastante fácil para Denver. Sí, yo lo veo, a ver si... Ayer igual, o sea, ayer jugando con medio equipo, o sea, ¿qué tal? Y al final casi le pegamos un susto. O sea... Te has crecido hoy, ¿eh? El otro día te has venido arriba y... Ahí hay, Carlos, ahí arriba. Dale, dale. Es que en el primer cuarto, que fue una auténtica escabechina, o sea, que se fueron de 20, y luego dices, joder, o sea, hubo momentos en los que decías, tío, es que os estáis jugando, meteos en play-in o play-off y nosotros estamos aquí, ¿sabes? Como que te dice de barbacoa. O sea, es por eso que dices, joder. O sea, Portland... Es que depende mucho, 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 mucho. Ayer porque también metieron triples, o sea, se hartaron. Pero es que si no... No sé, ¿eh? El principio, el principio de partido fue espectacular. Yo solo vi el primer cuarto, porque ya vi que estaba decidido. El primer cuarto nos entró todo. Joder, es que hasta en Fernie Simons metía triples. O sea, es que era una locura que decías, tíralan como tíralan. Pum, pum, pues, chas. Por eso digo que... No. A mí me preocupaba más Dallas que Portland. Ojalá no me toque comerme las palabras, pero me preocupaba más Dallas que Portland. No sé, es que Portland tiene... A ver, por plantilla, Portland tiene más. Sí, y en un playoff jugar contra el equipo de Lillard es complicado, ¿eh? Claro, es que... Y daros cuenta ahí... Claro, el Lillard, el playoff le gusta, ¿eh? Yo creo que a Portland no lo quería Clippers tampoco. Paul George, que psicológicamente yo creo que no va bien. Ver a Lillard del otro lado otra vez, hacerle así. Hola, Paul. No sé, me dejan mala... Pero bueno, yo creo que sí, queréis ver, por favor. Bueno, vamos a empezar a analizar los cruces. Memphis-Sperl. Los Memphis... Bueno, tienen un par de tocados que jugarán. En el otro lado... Sí, fácil Memphis. Fácil Memphis. Fácil Memphis. Que Memphis va a ganar San Antonio. Fácil. Y fácil, y fácil. Yo creo que estos Memphis a un partido pueden dar un susto a muchos equipos. Sí, sí, dar un susto, sí. Pueden ganar también, pero fácil. Pero también te puede dar el susto San Antonio. Sí, pero es que dime tú, ¿quién defiende abajo a Baranchunas? ¿O quién para arriba a Jamorán? Poeltel. Poeltel. A los dos. Jacobo, ¿no? Jacobo. Jacobo a los dos. Jacobo solo contra el quinteto de Memphis y gana Jacobo. Y mientras, aún va alicatando el pabellón y poniendo ladrillos. Vale, Fred, vamos arriba. Que quedamos octavos ganando el Kleypers. Es que aún me veo... Claro, la semana que viene traía yo aquí las de los Spurs para adornar, que veo que tenéis ahí mucho adorno. Y no me va a dar tiempo. La voy a traer igual. Yo traigo igual. Pongo aquí cuatro de Spurs. ¿Pero qué equipo es ese? No sé, uno que jugó hace poco. Había un señor con trenzas que el otro día salió en una gala de televisión. Ay, por Dios. Vaya, vaya peinados. Bueno, a ver. Es un todo de las islas. Ay, por Dios, tío. Te paras regular como... ¿Quién ganó 2-1? Yo creo que ganó un Memphis. Me suena de que ganó un Memphis. Sé que... Y si me apuras... Mira, el último, 133-102. A Prince se le ha quedado con la larga. Mira, es que ha ganado 2-1 y fueron 102-133, 112-129 para Grizzlies también. Y el otro fueron 119-Memphis, 131-Spurs. Sí, ganamos. Ganamos el primero. Que lo tenéis muy clarito. Bueno, yo voto por Spurs. Yo voto por Spurs. Go, Spurs, go. Pues bueno. Yo voto por Memphis. Pues bueno. Yo donde juego Balanchunas. Yo siempre Balanchunas. Ese pues bueno fue. Mira con quién lidio aquí yo. 2-2, ¿no? No, es que yo estoy con Carlos. Yo creo que... A ver. Que un equipo de Popovich siempre puede dar la sorpresa. Sea cual sea el rival. Pero creo que este año le falta materia para poder... Bueno, lo de Popovich se nos va acabando la justificación del equipo de Popovich. El equipo de Popovich. Bueno, yo creo que a un solo partido y tal. Hemos notado mucho la baja de Derrick White. Sí, pero es un equipo con más veteranos y tal. Así un partido de atención. Yo por eso voto. Yo no lo veo claro, ¿eh? No, está muy bueno. Memphis se ha perdido el año pasado en Play. Bueno, vamos a ver. Pues bueno. Yo creo que hay tres Memphis. Sí, sí. Pues bueno. Pues Memphis. Pero yo me mantengo, ¿eh? Yo me mantengo en el Spurs también. De hecho, vamos. Creo que va a ser un partido también equilibrado. Pero yo creo que al final los jugadores más veteranos de Spurs se van a imponer. El Memphis no deja de ser un equipo muy joven. Y vamos al partido estrella. Laker, bueno, con LeBron tocadillo y tal. Y los otros, pues con bajas significativas. Kelly Ubre, Wisman y Cliff Thompson. Este señor. Este. Warriors. Yo creo que es el mejor momento para eliminar a los Lakers. Es ahora en primera ronda, ¿eh? Sí, ayer, bueno, ayer lo comentaba en Twitter. ¿Cuándo es el mejor momento para cargarse a estos? Es ahora. Ahora, sí. A dos partidos. Y con ahora. Ahora tienen dos partidos que se pueden ir fuera. LeBron y Davis tocados. Y si no en primera ronda, también podrían irse fuera. Entonces, es el mejor momento de dejarlos en la calle. A mí ayer me dejan malas sensaciones porque era un Pelicans, es lo que era. Y no terminan de despegarse casi hasta el final. Les falta ritmo y tal. Dicho esto, Lakers. Yo digo que van a ganar Lakers también. Y me dejó malas sensaciones ayer. Mira, lo que nos dicen en el chat. LeBron a bailar salsa. ¿Habéis visto el anuncio, no? ¿Lo habéis visto el anuncio? Sí, sí, sí. Te he entendido. LeBron a bailar salsa. Bueno, ¿qué? Aníbal, Carlos. Aníbal dijo... Don Steven, o sea, yo quiero ver a LeBron llorando. O sea, aquí sí que es más corazón que cabeza. O sea, creo que... No me lo creo ni yo, pero yo quiero ver a LeBron llorando. ¡Ay, el play-in! ¡Ay, que estábamos lesionados! ¡Ay, Solomon Hill! ¡Ay, no! ¡Que estaba grabando la película! ¡Ay, que ya no soy el GOAT! ¡Ay, no! ¡Que estaba bailando salsa en el anuncio! ¡Ay, que Draymond Green me ha pegado y me ha roto otra vez! ¡Ah, ahí! Bueno, pues nada. No nos hemos puesto de acuerdo aquí, dos o dos. Así que... No podemos analizar el parque de después. En el chat va con Warriors. Sí, aquí veo Llorón James, LeBron a bailar salsa, ojalá Warriors. Así que me parece a mí que el amor por LeBron no es este canal. Warriors, Warriors. Hay un LeBron. Y un memeo con Carlos. Sí, sí. Ya tengo club de fans. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿algo más de esto o pasamos? Al final pasamos. Sí, pasamos. LeBron, a llorar a la llorería. Pues, bueno, pues yo he puesto aquí una especie de resumen. Bien, si queréis voy comentando cosas y me vais diciendo. Creo que tienen a... Porque, bueno, ahora cuando votamos siempre el power ranking este, como se llame, yo siempre digo, Fenni, Fenni, y no me hacéis caso. Yo creo que son los tapados. Tienen a Chris Paul, que es el rey del clutch, y de Kevin Booker, que es una de las estrellas peor valoradas de la liga. Tienen un gran equilibrio en defensa y en ataque, en reinten defensivo y ofensivo. Son en ofensivo sextos y defensivo octavo. Tienen un montón de grandes defensores. Entonces, Aiton, Crowder, Bridget, Cameron Johnson, Torrey Cray, Carter, que pueden parar a cualquier estrella exterior de la liga. Bueno, y Aiton interior también. Bueno, Aiton, ahí yo creo que... Aiton venía arriba con Aiton, ¿eh? Aiton venía arriba con Aiton. Aiton se coló en la fila de grandes defensores. Sí, sí, está venía arriba, ¿eh? Yo te digo que a Dramon le para. Joder, a Dramon. Dramon se pisa un pie. Dramon se para solo. Déjalo jugar de base. Al final es un pivot grande, rapidito para la altura que tiene, intimida. A eso le puede enseñar a jugar a Aiton, ¿eh? Con pau, incluso. Luego tienen un montón de jugadores capaces de anotar. Sí. ¿Sabes qué pasa con Bunker? Que sí que es cierto que es poco valorado, pero yo creo que es porque al principio fue sobrevalorado. Yo creo que fue un jugador que al principio, metía muchos puntos, entonces creó una especie de este solo mete puntos, tal. Y ahora que está, un papel secundario, porque hubo un tiempo que incluso que Fenix, me acuerdo que lo había probado como base, no sé si, con Watson, bueno. Y que ahora que ha encontrado su sitio, claro, cuesta a dar ese cambio. Bunker yo lo comparo mucho con lo que sería Clay. Clay Thompson como primera espada, sí, metería un montón de puntos, pero ya está. Claro, Bunker lo mismo. Como en cambio ahora que es, venga, ya sea como el marrón otro. Yo creo que sí, pero es lo que decía Efraín. Muchos highlights, 80 puntos, 70 puntos, locuras de estas. Pero claro, y encima está ahí perdón, Arizona. Encima está ahí perdón, Arizona, que si decíamos Minasota Mercado Pequeño, Arizona ya no te digo. Me vais a disculpar un momento, pero gracias a Raptors, Dan, que nos ha hecho una ride con cuatro participantes. ¡Bien! Ahí estamos, ahí estamos. ¡Gran canal! Aparte que es amiguete, gran canal. Antes de empezar he estado viendo un rato su canal. Y ya me he tenido que dejarlo porque tenía que venir para acá. Sí. Y nos dicen, aquí estamos un poco tarde, nos pegamos dos horas poniendo notas. Nunca es tarde si la dicha es buena. ¡Llegan a tiempo para poner notas! Sí, sí, y yo aquí tengo que pedir que me pongan en el chat qué nota la han puesto a alguno de Aaron Baines, que saben que yo soy el troll de Aaron Baines en ese canal. Por favor, ponen la nota a Aaron Baines. Quiero saberlo. Pues tiene que ser mala, pero por culpa del entrenador que no la ha sacado, ni la han encontrado a su sitio. Un dos de media. Seguro que ha sido Roberto. Ha sido la culpa de Roberto. No, pero Carlos, a ver, el Baines ha hecho mala temporada, pero porque no le han dado bola. Sí. Baines es lo que es. Ya está. Cuando le fichas, ya sabes lo que fichas también. Yo le di un uno con cinco. Vale. Bueno, Baines va a la reválida. Se tiene que reivindicar en los Juegos Olímpicos. Vamos aquí con Fren. Bueno, entonces, ¿cómo veis a Fénix? Contadme. Yo los veo muy bien. Han tenido dos partidos por Filadelfia. Tremendos, ¿eh? Cómo han jugado. Quiero que nos han ganado hasta los dos. Quiero recordar. Bueno, ayer le gana con eso, con sacando jugadores tal, a Spurs. Bueno. Fren, estoy todo el rato con ayer. Si es que ayer era una pachanga. Nada, pero ayer me sorprendió que jugadores que no suelen jugar, me sorprendió que tienen una plantilla más larga de lo que yo esperaba. Eh, y se me olvida Bubú, ¿eh? Bueno, es un temporadón, ¿eh? O sea, hay que decir que es un temporadón. Últimamente está en desestale Bubú. Pero bueno, has metido a Aito, el defensor, así que cuéntame. Sí, ahí ya... Que no es Aaron Bain, pero hace su papel de protector de aro. Sí, ahí me olvida. Pasarán primera ronda, pero una segunda. Mira, nos preguntan que a quién dais favoritos en un posible Sanz Lakers. Esas preguntas las hice yo el otro día. Y me dijisteis, pusimos a Sanz. No, no. Yo no. Tú dijisteis, pero pusimos a Sanz. Sí, Sanz. Yo dije Lakers, yo dije Lakers todo eso, ¿no? ¡Ah! Te quiero, Lebrón. Yo ese... ese Anthony Davis de Andre Aiton. Ahí es el problema, ahí es el problema. Porque nosotros no valoramos, Carlos y yo no valoramos, esa defensa. Sí, bueno. No sé. Lebrón no ha perdido una primera ronda en toda su carrera. Yo creo que gana Fénix en siete partidos. Yo creo que gana Fénix. Es que en siete... Y en siete os lo jugáis mucho, porque siete sería lo más difícil. Yo no he dicho en siete. Ah, no, no, es verdad, de verdad. Siete es lo más difícil que gane. Sí, no. Sí. Yo siento... Pero es... La presión de ese o séptimo... Es lo que hemos dicho. El mejor momento para ganarlos es ahora, en primera ronda, que todavía no andan con muchos problemas físicos. Vea, sí. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo de Fénix? No. Yo creo que justo para pasar primera ronda. Joder, macho. Yo creo que este año son... Tenemos a los dos... Por números, creo que son los dos mejores equipos de la NBA. Ahora no sé Filadelfia si ha hecho mejor... No, no. No, no, son los dos mejores. Yo creo que tenemos por números a los dos mejores equipos de la NBA más flojos en comparación con lo que hay en play-offs. Porque son equipos de... Es lo que me recuerda mucho a los Toronto de la época pre-anillo, que cada liga regular arrasaban en el primer puesto y luego llegaban y se pegaban siempre a la leche. Siempre, siempre, siempre. Yo creo que les puede pasar lo mismo. O sea, no los veo... Mira, es que... Yo sigo a muchas cuentas de Fénix y en casi todas he leído lo mismo. Que muy bien la temporada regular, pero que los play-offs son otra cosa. Y que no creen que fueran a... No creían que iban a conseguir que no... Pasar de primera a segunda ronda. Se pensaban que ahí estaba en una ronda que es una ronda. Mira, si pasa Warriors, yo creo que no hay color. Si pasa Warriors, sí. A ver. Yo he dicho pasar una primera ronda, sí, pero una segunda ya no creo. Vamos a ver. En una segunda te pilla unos nuggets, te pueden pillar unos nuggets, te puede pillar unos clippers, ayuda. Claro, imaginaos nuggets, pretenden a Aiton para defender a Jokic. Yo os digo que... Yo os digo que he visto los dos partidos de Fiedadelfia y un equipo muy complicado y muy duro. En temporada... En temporada... En playoff yo creo que de color. Pero... No, pero son los típicos partidos que además Fiedadelfia y Sanz, como hay lío de faldas entre Simon y Booker y tal, vamos, unos partidos a base de hostias, ¿eh? Los dos partidos. Bueno, Simons puede defender hasta cinco posiciones. Ya lo tiene hecho. Bueno, pues venga, vamos a llegar al momento cumbre. Mira, nos dicen, ojo, no se olviden de cómo jugaron los Sanz bajo presión la temporada pasada en la burbuja. Los ganaron todos y Raptors Mon nos han puesto que se pegaban la leche precisamente contra Lebron. Bueno, claro, pero aquellos Cavaliers contra Lebron, contra Kyrie, contra Love cuando estaba... cuando era Love. Es que, a ver, aquí es Lebron, Davis y Caruso, Kentaguus, Paul, Kentaguus, Paul, André Dramon. Ojo a André Dramon, que le estamos infralorando. Tirar 30 tiros y de esos fallar 15 y coger 15 rebotes no es tan fácil. Bueno, seguro que no. Tienes que fallarlos. Encima debajo de canasta. Bueno, habéis visto que esto lo he puesto muy bonito hoy, muy mono. Bueno, vamos a empezar las votaciones, Aníbal. Escribe ahí en el chat. Primer puesto. Para ir contando los votos como Dios manda. Bueno. Y a ver quién... Bueno, si hay algún seguidor nuevo, vamos a explicarle esto. Esto es... Estuvo a Las Vegas y debía apostar por... Va a ganar la liga el que quiera. Entonces, pon ahí primero el primer puesto. Venga. Y a partir de ahora empezamos a contar los votos. Y venga, ahí convenciendo. ¿Seguimos con Nague o seguís con Nague? Yo, por supuesto, con los que... Estos de aquí arriba y con este señor de aquí. O sea... ¿Cómo está el tema de lesiones en Nague al final? Ahora le interesa. Es que son muy importantes. Garton igual llega... Igual. Vale. Dosier igual llega y ya está. Los demás. O sea, estamos con todo pero bueno, la clave... Bueno, Barton podría ser importante así que vaya mal. A ver, Barton te... Barton es un tío que mucho te da y mucho te quita. O sea, al fin y al cabo... El problema es que Barton a bajo nivel es un lastre tremendo porque sigue tirando y no... Sí, por eso. Pero sí que... Y aparte Barton él siempre... Bueno, me acuerdo al principio de temporada en que él se veía como titular. Yo lo veo más como un jugador de que salga de banquilla y te aporte unos puntitos. Es un jugador importante en ese partido. En el chat tenemos uno Nague, uno Sanz y un yo voto Lakers hasta que no se muestre lo contrario. Nadie tiene más credibilidad en Playoffs que Lebron. Bueno, yo voto... Yo voto Nagues. Yo sí... Otro Lakers. Sí. Y antes de que pusieras Boper, Boper, le decían Nuggets también, ¿no? ¿Le has contado ese? Sí, Boper, 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 Nuggets. Ah, no, perdón. Dos Nuggets. Dos Nuggets, dos McPollos. Y una doble con queso. Un Sixers. ¿Habéis votado vosotros ya? Carlos Nuggets, porque le veo... Yo Nuggets, ahí ya me vine arriba el otro día y ahora ya tatuado a fuego. Yo no sé, cada día estoy más indeciso. Mis Sixers tampoco me convencen últimamente. Efren creo que sigue con Nuggets. Voy a votar por Clipper. Como no van a conseguir el primer puesto voy a votar por Clippers. ¡Ostras! La remontada de Clippers, ¿eh? No esperábamos aquí, ¿eh? Total, ¿cómo vamos de votos? Ahora mismo es un tres Nuggets, dos Clippers, dos Clippers, no, perdón. Nuggets cuatro, ¿no? Nuggets cuatro. Nuggets cuatro, porque Efren no lo había contado. Pues entonces en Nuggets. Ah, sí, Nuggets cuatro. Nuggets cuatro. Tú nos has traicionado, Aníbal, ¿eh? Tú ahí eras fiel a Nuggets. Es que tengo que tengo que apoyar alguna vez a Ángel, que siempre se nos queda solo ahí en el primer puesto. Habrá que darle apoyo. ¡Oh, Aníbal, pon ahí segundo puesto! Para el segundo puesto, ya está puesto. Venga, empezamos a vender. Está complicado esto. Clippers. Mira, yo voy con primero no Clippers, pa' segundo Clippers. Yo voy con Sixers. Igual, yo voy con Sixers. La final, la final yo la tengo clara. Yo voy con Sixers. Aparte, pensad que ahora mismo le ha favorecido el calendario a nivel de frescura, ¿no? Sí, los play-offs tienen el cuadro más facilito, a priori. Sí, por eso, yo creo que va a poder, bueno, dentro de que no, bueno, ya nos lo ha comentado Ángel alguna vez, de que no le da demasiados minutos y no rota demasiado. El hecho de tener, seguramente, eliminatorias de pocos partidos, le va a venir bien. Y Nets, si llegara Nets, va a tener que jugar partidos más duros. Si llegara Milwaukee, ya hemos hablado, dejarlo, dejarlo, ya se ha cerrado. Sí, sí, Clippers va del aire. Muchos Clippers, ¿eh? Cuatro Clippers, Chas, nosotros dos seis, y un banquito es velero, ¿eh? Bueno, que Raptor Mon ya nos ha puesto lo que va a ser su votación, segundo Nets, tercero Clippers, cuarto Sixers, quinto Bucks. Joder, macho. Nos faltará el sexto. Bueno, abrimos la votación por el tercero. Para el tercero, yo sigo con la final, o sea, como nos cargaremos a los Clippers en la final de conferencia, final, Jockey, Chen Beat. Yo voto por Sixers ahí también, venga. Sixers. Ya hay Campazo defendiendo a a Simons. Sixers, pues. A ver, hay tercero Clippers, un Nets, pero es que está complicado porque a los Nets ya lo estás quitando, pero... Y un corazón roto también tenemos, ¿eh? Efren ha roto corazones ya. Efren rompe corazones. Ahí estoy yo. Vale, tenemos dos Nets, un Clippers y... No sé si falta alguien por votar ahí. Sí, Clippers. Clippers damos cuenta de que, claro, lo pone de tercero, pero debería ser Nets porque él puso... Bueno, Raptors Monk puso de segundo a Nets y de tercero a Clippers. Claro, pero... Ah, claro. Raptor Monk... Bueno, hay cuatro Nets en el chat. Hay cuatro Nets y Raptor Monk que puso antes Nets por delante de... Claro, y Clippers nosotros lo tenemos puesto segundo, ¿no? Claro, por eso. Pues entonces ya tiene que ser Nets. Claro. Estamos ahí en... Tiene que ser Nets. A ver, si hemos votado a Harden para MVP con 36 partidos. Con los Nets. Cinco Nets más Raptor Monk seis. Pues ya está. Abre el cuarto puesto. Para el cuarto puesto yo, Philadelphia. Igual, si no, yo sigo... Yo ya lo tenía segundo y ya lo ando bajando. Los Sixers. Sixers, yo creo que sí. Bueno, hay cinco Sixers porque nosotros cuatro... ¿Qué lo dice en el chat? Sí, poner a un Sixers. A ver. Sixers, 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 ya está hecho. Sixers, perfecto. Somos siete ya en Sixers. Pues nada, abrimos el... ¡Ojo! ¿Quiénes son esos de los jazz? No salen aquí. Por jazz no me viene nada aquí los candidatos. Me saldrán. El quinto puesto. Hay que decirle a mi gallón que los jazz vamos de humildes. No queremos salir. Somos una comunidad la... Bueno, ya sabemos todos la comunidad que hay allí. Bueno. Quinto puesto. Quinto puesto. Venga, abrimos votaciones. Vamos a ver. Quinto, quinto, no. Yo, Sanz. Carlos me vende, sí. Carlos me vende. Antes me vendía cuando tenía que ser ahora me vende. Pues yo leí que otra vez. Venga. Que dicen que le rompí el corazón a alguien. Vuelvo contigo, hombre. corazón. Yo los Bucks. Contra los Bucks. Joder, es que han jugado contra Brooklyn, contra Filadelfia, contra Miami, se han cepillado todos y bien además. La verdad es que sí, la verdad es que ahí han sacado un 5-0 de esa racha. 5-0, 5-0. Y además van ganando bien los partidos. no sé, no. Tenemos 3 Bucks. Más el de Ángel, 4. 4. ¿Tú qué vueltas, Aníbal? Bueno, 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 les he liado. Al final va a ser hasta un buen defensoreito, convenza el chat. Me quedo con Hit, va. Hit, Hit se va a caer hoy, me parece. Sí, sí. Te parece bien. Aquí pierdes un partido y te caes ya. Sí, sí, sí. Y si te caes, procura de no caer para poner un... Dos Hit. Ostras, sí. Bueno, esto va para aquí. Señores, los sexos, todos votar a Hit. Nada, pero ¿cómo vamos de votación? Aníbal. Vax, 4, 1, 1. Yo conché buen criterio. Vax, que había salido la semana pasada, han vuelto a entrar en el ranking. Por algo será. Y bueno, queda el sexto. Sexto puesto. Se abre votación. Sexto puesto, muy bien. Ya está puesto. Un profesional, Aníbal. de las votaciones. Dos Hit. Dos Hit. Mira, yo, yo porque no confío en la defensa de Aito, voto Hit. Pero, un segundo, un segundo. Antes de votar, público, Chris Paul. Yo solo digo Chris Paul. Yo voy con Sanz. Yo lo decía en quinto, como no está, pues yo me mantengo ahí. Yo creo que Buper Buper va conmigo. Yo Sanz. Ahora mismo seríamos cuatro. Cuatro, ¿no? Y falta Buper Buper, que venga. De allá, Nuggets está primero ya. Estamos un poco despistados. Ya estamos campeonando ya nosotros. Ya están dirigiendo el tamaño del anillo. Ya están viendo cómo lo guardan su primer anillo. Bueno, pues yo creo que Buper Buper va a decir Hit también, porque lo ha dicho antes. Entonces serían cinco Hit. Un Laker, un Nugget y dos Sanz. Y ocho fans. Ocho Sanz. Efectivamente, efectivamente Hit. Tenemos cinco Hit. Bueno, pues nada. Habrá que aguantarse. Se caen los Sanz. Hay que saber verlo. Se caen los Sanz. A ver, voy a ponerlo. Lo curioso es que los Sanz se caen prácticamente sin haber perdido ningún partido al final de temporada. Simplemente se caen. No pasa nada, Buper Buper. Pero, ¿qué criterio tiene la gente votando, macho? Nadie confía en esto. Nadie confía en esto. No nos vendiste bien ese discurso. Nadie, nadie. Al final es un sinsangre, pero... Le falta sangre, sí. Yo creo que tiene las cualidades para sí ser un buen defensor. Sí, sí. Pero el hacer pasillo a la gente no le ayuda. Tiene cualidades para ser un pívot de aquellos fuertes, pero, ostras, es que es... Si le haces pasillo a la gente, que sea para darle un capón. Siempre funciona así. El instituto funciona así. Vamos, es que está muy... Es el joven más viejo de la liga, macho. Parece que tiene 40 años, chaval. tiene mal la fecha de cimiento. Y tiene algún que otro problema de narices. Muy bien. Bueno, pues nada, ya hemos hecho el power este como se llame. Así que, pues nada, no sé cuándo haremos el próximo programa. Mantenemos los jueves. Pasa que el jueves es el partido martes, miércoles. ¿Cuándo acaba el play? Lo hemos dicho el sábado, ¿no? por la mañana. El viernes. El sábado, por la mañana. Podemos hacer, claro, podemos hacer igual el jueves porque repasaríamos un poquito la primera ronda de play-in, ¿no? Venga, pues repasamos la primera ronda de play-in y analizamos las eliminatorias ya cerradas. Sí. Al detalle. ¿Os parece, chicos? Sí, podemos ver esa final de play-in que nos quedaría. Los Denver Portland y estas cosas. Vale. Pues el jueves mantenemos jueves. Y luego ya veremos a ver cuando hacemos el siguiente. Vale. Perfecto. Pues a ver. A ver si queréis que lancemos algún write a alguien o algo. No sé si sabéis hacer, yo no tengo ni idea. Yo sí, pero tendría que ser Ángel que me imagino que está con el canal o el que esté ahora mismo con el canal abierto. No sé cómo se hace. Bueno, yo tampoco sé. Soy un ignorante de este montaje. Bueno, si queréis para el próximo hacemos alguna cosa. Os enseño algo. Es el experto. Hacemos el canal de Daddy Edge. Hay que compensar. Hay que compensar. El canal de Meyers Leonard. A ver si nos dice algo. Muy bien. A ver si nos insulta. Bueno, nos despides Efren. Bueno, despedimos ya hasta el jueves. Os dejamos aquí por la parte nuestro correo electrónico. Adiós. ¿Qué pasa? Dale, dale, Efren, dale. Les pedimos aquí hasta el jueves con nuestro correo tiempode3nb arroba gmail. Este es Dani. ¿Qué pasa? ¿Qué me he perdido? Creo que Ángel va con un pelín de delay ahora. Bueno, yo sigo. Os dejamos aquí Instagram. Los seguiremos el vídeo a YouTube. Gracias a todos los que nos habéis seguido. Voy a mantener, sobre todo los fans de los nagues ahí, mantenerlos arriba y os dejamos aquí nuestro Twitter. Veremos si Lebrón sigue llorando el próximo jueves. Seguramente. Seguramente. Gane o pierde a la constante es el lloro de Lebrón. Si pierde, si gana, dirá, es que vamos a tener menos tiempo de descanso hasta los play-offs y si pierden, dirá, es que el play-in tienen que despedir al hombre que lo ha inventado. Y solo Mon Gil meterlo en la cárcel. Pues venga, chicos. Bueno, pues nada, nos vemos el jueves. Venga, hasta luego. Venga, buenas semanas, hasta el jueves. Chao.